Con un actualizado modelo de gestión, profesionales civiles que conocen temas migratorios, varios idiomas y constantemente son capacitados. El Servicio de Migración Ecuatoriano contribuye con la seguridad interna de esta nación. Contamos con el equipamiento de control tecnológico actualizado y de alta seguridad. El control migratorio se realiza en puertos, aeropuertos internacionales, además de los puestos de control terrestre que están en los Centros Binacionales de Atención Fronteriza, CEBA, en San Miguel, Sucumbíos y Guaquillas, El Oro. Los Centros Nacionales de Atención Fronteriza, CENAP, en Rubichaca, Itufiño, Carchi, Macará, Jimbura y Lalamor, en Loja. Buenos días, caballeros. Bienvenido. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Yo vivo. ¿En Carolina llegó? Bienvenido al Ecuador. Personal altamente capacitado ejerce el control migratorio de ingreso y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros mediante el análisis y verificación de registros con el fin de identificar posibles factores de riesgo para la seguridad nacional en el marco de la Constitución de la República del Ecuador y en la plena vigencia de los derechos humanos. Usted puede encontrar información actualizada de los servicios que brinda Migración en la página web del Ministerio del Interior, www.ministeriointerior.gov.es. Migración. Un referente público en movilidad humana, caracterizado por la eficacia, eficiencia y calidad en los servicios de control migratorio. Gracias por ver el video.